Música Ayer vení, traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer vení, traías tanta sombra Donde ero campanas, sollozaba la nostalgia Las dos marcas de camino que han trazado para mí Las dos marcas de camino que han trazado para mí Como un parque tan callado, sin su cuerpo y sin su mar Con el corazón helado, vestida de soledad Ni tu mano y mi boca se condenaron para la paz Ayer vení, traías tanta sombra Ayer vení, traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer vení, traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Y un parque tan callado, sin su cuerpo y sin su mar Y un parque tan callado, sin su cuerpo y sin su mar Y tu boca y mi boca se romperon al pasar Tantas penas en tu olvido, no tiene nada que hablar De aquí traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí 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 Gracias.